¡Aquí ya venido! ¡Aquí ya venido! ¡Nos vamos allá, amigos! ¡Han salido del mar, Pedro Fernández! Sálpefalo en ese gran eléctrico. ¡Sálpefalo! ¡Ya me siento en paz! Un poquito más gana Y se comió mucho hoy Es piso de tierno, eso se escucha Ah, pero no tiene suena de polvo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se puede ser tu campeón, ¿eh? ¡Adiós! ¡Vaida, vaida! ¡Vaida! 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 ¡Adiós! 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 Miren sus heridos. Rinconcito abandonado. He buscando mis pasados. Yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como tus recuerdos queridos. Porque en él te ha conocido, donde pase mi niño Mientras viva llevaré, como recuerdo querido Porque en él te ha conocido, donde pase mi niño Hoy salió el río negro, escuché la mujer negra Conducé con la cadera, el amor de una mujer Mientras viva llevaré, mi recuerdo más sincero Todo el presente quiero, hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré, como recuerdo querido Porque en él te ha conocido, donde pase mi niño Ay, ahora sí, ahora sí Ahora estoy cansada, pero no lo voy Alegre ha sido mi madre Y alegre ha sido mi tía Alegre ha sido mi madre Y alegre ha sido mi tía Cómo no vamos a ser alegre Nosotros somos de la misma cría Cómo no vamos a ser alegre Nosotros somos de la misma cría